Buenas noches. Como hemos venido anunciando hoy el debate de todos los martes en Teletoledo, este braserillo va a ser un monográfico dedicado de forma especial a la caza en Castilla-La Mancha y en nuestra provincia de Toledo. A nadie se le escapa que la caza como actividad y como industria es un valor muy importante económicamente tanto para la región como para la provincia. Y a nadie se le escapa que hay sectores que no están de acuerdo con fomentar la caza en nuestra tierra. Por tanto, y siguiendo los cánones de la pluralidad que siempre prevalece en este programa de televisión, hemos querido reunir hoy martes en torno al braserillo a diversos actores, todos ellos importantes en el debate de la caza. Invitados a los que agradecemos enormemente su presencia en este plató de Teletoledo y que ya les presento. Juan José Pastrana, él es veterinario, experto en fincas cinegéticas, es un profesional de los Llévenes de la provincia de Toledo, es gestor de fincas de caza, conoce también el mundo de la sanidad animal, de los forestales e incluso de la administración. Buenas noches Juan José, bienvenido, muchas gracias. Está con nosotros también alguien que conoce la caza desde la afición y sobre todo también representando a una asociación que no es muy conocida, por lo menos para mí no lo era, para el gran público, pero que hemos estimado que también tiene bastante que ver con el mundo de la caza desde otro punto de vista. Es la Asociación de Tramperos de España, ATE, que defienden una actividad como el trampeo antaño muy extendida en nuestra geografía. Ella es Carmen Basarán, buenas noches, bienvenida. Muy, muy buenas noches. Como digo, ahora menos conocida esta asociación, pero esta actividad del trampeo, digamos, casi olvidada y que resulta, según sus componentes, indispensable en la gestión de la naturaleza, tanto con objetivos científicos como de bienestar animal. El trampeo, además, es más captura y manejo de la presa que caza. Carmen es miembro también del Real Club de Monteros de España, colabora con Cazadores Solidarios, desarrollando un proyecto en Tanzania, una escuela secundaria que comenzó en 2006 y que ya cuenta con los primeros licenciados universitarios. Es una gran aficionada y defensora de la caza e hija, permíteme, Carmen, también de uno de los cazadores más emblemáticos de la región, don Paco Basarán. Bienvenida. Se encuentra con nosotros Fernando Mora, es diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, es habitual de nuestro programa, pero hoy está aquí como una de las partes que han tramitado la nueva ley de caza en nuestra región, con muchos puntos a tener en cuenta y que vamos a tratar esta noche. Fernando, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hemos querido contar, por supuesto, con esa parte de la administración que modificó la ley de caza hoy con Fernando Mora de 2015 y que va a ser también un punto álgido de este debate. Y también contamos con un representante de la administración local que depende en gran medida económicamente de la caza como industria. Y que va a ser alcalde de los navalucillos, José Ángel Pereyepes. Buenas noches, bienvenido alcalde. Buenas noches. Y hemos elegido a una población con arraigo, la de José Ángel, con historia y tradición cinegética por su grandísima extensión. En un pueblo toledano, los navalucillos, que además tiene tres poblaciones anejas, tres pedanías, todavía con más relación con la caza, ya que son punto de partida, como son los Salares, Robledo del Buey y Valdeazores. Y además, la extensión de este término municipal cedió miles de hectáreas al Parque Nacional de Cabañeros. Está en este barseguillo, como decimos, hoy representando a un pueblo que sabe, conoce, disfruta y sobre todo defiende la caza. Más que un sector, es un movimiento y para sus miembros es una actitud. Hablamos del conservacionismo, de la defensa del medio ambiente y el medio natural. Bien a través de la divulgación, la investigación y la denuncia. Tienen mucho que decir en esta actividad y para eso contamos con ellos en este debate. Ecologistas en Acción. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Hernández. Buenas noches, bienvenido Miguel Ángel. Muchas gracias, buenas noches. Te agradezco mucho que estés aquí también. También es el portavoz de la Organización Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y también ha sido parte fundamental de la tramitación de esa reforma de la ley de caza. ¿Cierto, verdad? Un poquito. Muy bien. Pues, por último, un profesional. El coordinador general y delegado en Castilla-La Mancha de la Asociación Regional de Realas Españolas. Caza y Libertad. Juan Manuel Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. A RECAL se llama esta asociación. Es realero. La reala de perros de caza solo existe en España. Es una actividad que solo, como bien cultural, solo existe en nuestro país. Él es un realero desde hace 40 años. Conoce todo lo relacionado con este mundo, su economía, pero también los cuidados sanitarios, de alimentación, que presta el mundo de la reala a los perros. Muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de plantear y encender este braserillo de la caza, en forma de debate, sí me gustaría que brevemente cada uno de los seis invitados defendiera su postura ante la caza en general. Su punto de vista personal, empezando por Juan José Pastrana, como veterinario. La sanidad es muy importante. Tú decías aquí, antes de comenzar el programa, pregúntame sobre la tuberculosis y la caza. Y digo, ¿qué tienen que ver la tuberculosis, Pastrana y la caza? Explícanoslo. Yo considero la caza como una actividad necesaria para mantener el bienestar social tal y como lo conocemos. Tenemos que tener en cuenta que vivimos inmersos en un mundo polivalente, donde tenemos infraestructuras que cruzan la geografía nacional de Cabo Arrabo, que paran poblaciones, que paran su movilidad. Y tenemos una enfermedad emergente, una zoonosis, que es la tuberculosis, y que está causando graves estragos y que tiene a elementos que aquí nos traen a debate hoy, a elementos de la caza, jabalíes principalmente como su principal difusor. Lo vamos a traer a debate. A los jabalíes, a los venados, a la caza menor, a la caza mayor, al medio rural, al medio agrario, al medio cinegético. Hablaremos también con Juanjo Pastrana sobre ese punto de vista sanitario de los animales como veterinario de los montes, lo que rodea la caza en España, en la región, en la provincia, de todo eso. Porque hay que saber que existen también excesos de población, enfermedades y también transmisión de esas enfermedades incluso a la fauna doméstica. Carmen Masarán, la caza, según compruebo por las actividades que realizan las asociaciones a las que tú perteneces, tiene una cara también amable y solidaria, y especialmente incido en la Asociación de Tramperos de España, a la que tú perteneces, que defiende una actividad como el trampeo, dices, indispensable en la gestión de la naturaleza, ya que también ayuda al control de plagas, el radiomarcaje, el control responsable de depredadores, y que no habla de caza, sino de captura y manejo, ¿no? Sí, nosotros desde ATE impulsamos la figura del trampero. El trampero como contraposición al antiguo alimañero, que era muy conocido, pero esta figura del trampeo moderno es el trampero responsable, y para ello cumple una serie de funciones. Una función primordial es la de la formación. Para ello formamos a gente del campo, que ven un medio de vida, gente que si no se vía a las ciudades, gente que le gusta el campo, y que cumplen esta formación. El trampeo nuestro lo hacemos con fines científicos muchas veces, también con fines sanitarios, porque se capturan animales para hacerles análisis, para ver cómo está el coto, si hay determinadas deficiencias. Luego también cumple un servicio social, por así decirlo, porque hacemos un control de especies exóticas invasoras. Aunque estemos en Castilla-La Mancha, si os quiero comentar, que en Madrid se ha cumplido una misión importantísima con los mapaches. Esos son tan monos que la gente los compra, pero luego los suelta en medio ambiente. Pues bien, tramperos de nuestra asociación han capturado ya en Madrid más de 700 mapaches, que además el mapache contagia, que es lo que me corrija el veterinario. Un sinfín de enfermedades que son peligrosísimas, sobre todo para la infancia, porque coloniza muchas veces los parques y tal. Y por último también, por supuesto, porque no hablarlo, hacemos una importante labor de control de predadores. Pero destacando, sobre todo, que este control que hacemos de los depredaderos, lo hacemos siempre de una manera responsable y profesional, tratando al animal siempre desde el punto de vista de bienestar animal, porque nosotros tenemos formado un convenio ya de 1997, que es el Acordo Internacional de Trampeos Sin Crueldad. Y entonces España está trabajando constantemente en estos últimos años para el desarrollo y homologación de trampas, que también es muy importante. Bueno, si queréis, os incido más en el tema, porque yo creo que es interesante y porque a mí me interesa mucho que conozcáis esta figura, que es una gran desconocida y que es muy coadyuvante al medio ambiente, a mantenerlo y a fomentarlo. Fernando Mora, las Cortes de Castilla-La Mancha acaban de modificar una ley de caza en la región, que según el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, compañero suyo en las Cortes y también de formación política, el Partido Socialista defiende a la caza como parte de Castilla-La Mancha, de sus pueblos y también de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Manifestó en varias ocasiones que esta ley, aprobada por PSOE y Podemos, con los votos en contra del Partido Popular, fomenta la caza social, recuperando también los cotos sociales en los días previos a una montería. Hay más puntos interesantes, por ejemplo, la eliminación de tasas de caza y pesca para las personas jubiladas. En definitiva, una ley que según su partido, que es mejor que la que estaba en vigor. Yo creo que evidentemente lo hemos hecho porque la ley anterior era manifiestamente mejorable. La ley anterior concitó, primero, ningún apoyo social, no se hizo con consenso de nadie, no se habló absolutamente con nadie. Hubo hasta 120.000 firmas pidiendo la derogación de esa ley, nada más mientras se estaba tramitando. ¿Qué es lo que hemos querido hacer con esta ley? Pues evidentemente, hacer una ley que satisfaga la medida de las posibilidades a todos los sectores. Es muy complicado, tremendamente complicado, porque aquí los intereses muchas veces son contrapuestos y lo veremos a lo largo del debate, pero evidentemente yo creo que hay que conciliar intereses. Y a mí me hubiera gustado, y seguramente a todos los que estamos aquí, que esta ley se hubiese aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento. No ha sido posible, pero sí hemos tratado de ir trabajando el consenso a lo largo de dos años. Esta ley no es el trámite exclusivo del Parlamento. El Parlamento es la última palabra, porque en definitiva somos los representantes de los ciudadanos. Y se ha estado hablando con las diferentes asociaciones de cazadores, se ha estado hablando con ecologistas, se ha hablado con todos los sectores implicados en el ámbito de la caza, en uno u otro sentido. Y yo creo que se había llegado a un consenso bastante amplio dentro de lo posible. Cuando llega la ley en las Cortes, evidentemente ya participan los grupos políticos, y los grupos políticos también representan intereses. Y hay que tener en cuenta una cosa, que ningún grupo político representa los intereses de los cazadores, de los ecologistas, eso, representamos los intereses de todos los ciudadanos. Y en consecuencia, hablando con todos los sectores, no obstante, tenemos que trasladar el sentir general de la opinión pública con respecto a este tema. Y yo creo que en ese sentido el sentir del Gobierno regional está por reconocer la caza como una actividad de carácter social importante, que tiene sus repercusiones en el ámbito económico, en el ámbito turístico, pero eso hay que conciliarlo también con el respeto al medio ambiente y procurar un equilibrio razonable. Estamos en esa rueda de valoraciones. Primero nos quedan todavía tres personas que tienen que intervenir. Alcalde de los Navalucillos, su pueblo vive en gran medida gracias a la caza, a la actividad que se genera, a los alojamientos, la hostelería, a los cotos que se ponen a disposición. Y no hablamos tampoco de un pueblo cualquiera. ¿Cuál es la extensión de los Navalucillos, alcalde? 35.600 estales. Tres anejos, Rublo del Huey, los Salares, Valdeazores, desde tiempos inmemoriales se ha cazado en esas pedanías, en tierras de los Navalucillos, en tierras de caballeros, de los montes de Toledo. Se convirtieron además esas tierras y la provincia de Toledo en el gran coto de Castilla-La Mancha. Podemos decir que su tierra, sobre todo para la caza mayor, que supone un pueblo como Navalucillos, es un gran coto. Y a otros pueblos la caza de forma directa para un ayuntamiento como el suyo les corresponde una gran parte también de esa economía que llega a los vecinos. Esa es la valoración que podemos hacer. Que económicamente su pueblo, ¿cómo vive de la caza? Bueno, pues mira Jesús, de las 35.600 hectáreas, más de 14.600 hectáreas son cotos de caza. Porque en total hay unas 16.000 hectáreas que pertenecen al ayuntamiento. Se reparten entre seis cotos de caza, seis cotos de caza que generan unos ingresos directos al ayuntamiento. En concreto, el año 2018, en el año en el que estamos, pues va a ser más de 220.000 euros, es decir, supone más del 10% del presupuesto del ayuntamiento. Porque en su zona se hacen muchas monterías, ¿no? En concreto, entre los seis cotos de caza, 32 monterías. ¿Y esto supone económicamente puestos de trabajo directos, indirectos? Pues puestos de trabajo directos e indirectos, bastantes. Porque date cuenta que, además, algún compañero de los que nos acompañan esta noche lo puede corroborar, que en cualquier montería, pues qué mínimo que 15, 10, 15 o 20 personas que estén para recoger las reses abatidas, que estén de guías con los perreros, las realas, que enseguida son 6, 7, 8 realas, la gente que tiene que servir la comida del desayuno, bueno, el almuerzo que se da durante la montería, eso de forma directa. Muchos sectores, alojamientos, hospedería, carne... Pero claro, sí, date cuenta que en los navalucillos tenemos más de 14 casas rurales y que la mayoría de las casas rurales, bueno, la mayoría, la totalidad de las casas rurales, en la época baja, en la época en la que baja bastante el turismo, porque, bueno, pues el tema de la gente se quiere ir a la playa, además, pues con el tema de los recechos y con los aguardos y demás, pues la gente reserva en esas casas. Entonces, bueno, eso hace también que la gente venga y conozca a los navalucillos. Y luego, que mucha de esa gente que te viene a las monterías o te vienen al rececho, o te vienen de caza a los navalucillos, pues tenemos varios casos, varios casos de gente incluso de aquí de Toledo y de gente de fuera de la comunidad autónoma que han hecho una segunda vivienda en los navalucillos. Y eso, bueno, pues genera dinero, genera dinero porque hay que construirlas, hay que mantenerlas y al final, pues bueno, pues todo... Hay que decir que todo ha salido a raíz de la gestión de la caza. Usted es presidente del patronato del Parque Nacional de Cabañeros. Sí. Y también tiene algo que ver el Parque Cabañeros, luego hablaremos, relativo a la caza. Pero hay una organización que viene realizando en los últimos años informes, denuncias sobre el impacto de la caza en el Estado español. Ecologistas en Acción ha desglosado en varios de esos informes documentalmente que esta actividad a la que dedicamos hoy este monográfico, la caza, está produciendo en el medio natural graves perjuicios, alcanzando aspectos medioambientales, de bienestar animal, económicos y sociales. Es decir, Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, según ustedes, impacta contra el equilibrio natural y la economía rural. Bueno, pues efectivamente, todas las actividades tienen unos aspectos positivos y unos aspectos negativos. Lógicamente, de parte del sector procinegético, pues siempre se valoran más los aspectos positivos, pero a la hora de abordar una actividad, y más en el siglo XXI, en el que tenemos una sociedad avanzada, en el que estamos en marcha en una serie de cambios de valores, de trato con la naturaleza, con los animales, etcétera, pues todo eso hay que abordarlo de una forma más integral, ¿no? Es verdad que estamos en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde la caza tiene una onda raiglambre, tiene un verdadero impacto en la socioeconomía de esta región, pero también es verdad que la mayor parte de los ciudadanos no somos cazadores, algunos entienden la caza, otros no la entienden, y que ese elemento hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y independientemente del debate de caza sí, caza no, caza por qué, porque, bueno, al principio la caza se hace por ocio, y en parte por negocio, otras veces, es verdad que se utiliza como herramienta de gestión, ¿no? Pero, en general, la caza, si existe como actividad, es porque es objeto de ocio y de negocio, si no, no se llevaría a cabo. En tiempos de Altamira, en tiempos inmemoriales, la caza no era de ocio. Efectivamente. Era para sobrevivir. Y lo aprovecharon todos nuestros antepasados, incluidos los míos también. Pero, claro, estamos en el siglo XXI, eso ha evolucionado, ha cambiado, no nos alimentamos ni vivimos de la otra manera, y, sobre todo, han empezado a salir toda una serie de actividades que hay que valorar y una serie de situaciones que hay que valorar. Y nosotros lo que hemos intentado es aportar en este debate, en el que hay que... No se puede olvidar que en Castilla-La Mancha se ha privilegiado siempre muchísimo la caza y no más que andar por el monte para ver un poco la imagen que ofrece en relación a cómo se expresa hacia el visitante. Pues hay toda una serie de actividades y de acciones de conservación, de uso del monte no cinegético, de bienestar animal, que hasta ahora no se han tenido en cuenta como seguramente se merece. Y nosotros lo que estamos intentando es incorporar a ese debate sobre la caza todo esto haciendo análisis con los datos que existen, con estudios científicos y debatiendo con todo el mundo. Siempre abiertos al debate y encantados por eso también de estar aquí con vosotros. Están todos, ya lo sé, dispuestos a hablar, a debatir. Vamos a plantear varios temas. Antes de ir a la pausa publicitaria, la primera del programa, Juan Manuel Rodríguez, como profesional, antes hemos dicho de las realas, que según me indicabas es una actividad única en España que solo se realiza en este país. hablando del aspecto zoológico, los perros de reala necesitan también unos cuidados especiales, sanitarios, de alimentación y que en sí es una gran fuente de economía porque Castilla-La Mancha en esta actividad realera es una potencia económica, Juan Manuel, a favor de muchas familias. Sí, evidentemente, mira, Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 551 núcleos zoológicos dedicados a realas. Evidentemente, muchos de estos núcleos zoológicos no tienen una reala, sino son tres, dos, varias realas y evidentemente todo esto supone una fuente de ingresos. Por ejemplo, te puedo decir que a lo mejor estamos hablando de 25.000 perros de Castilla-La Mancha y evidentemente queda lo de comer diariamente, ¿no? Tiene unos controles sanitarios, evidentemente, Juan José Pastrano lo sabe, como vacunaciones, desplegataciones, tiene una serie de factores, evidentemente unas instalaciones muy adecuadas, hoy día se nos está acusando mucho de maltrato animal, nunca en la vida, yo pienso que una reala no se maltrata jamás al perro. Ayer me decía que los teníamos como esclavos, es mentira. Yo creo que desde hace 45.000 años desde Altamira el perro acompañado al hombre era acompañado para cazar y evidentemente la reala lo que sí mantiene es una especie de perro profesional en caza mayor, cosa que evidentemente no hay en ningún lado. De hecho, Andalucía, Extremadura, están potenciando el tema del BIC, es decir, en BIC de interés cultural, la Montería y la reala española. Hay una pregunta, ¿hay realas de calcos? ¿Hay realas de...? No, no, la reala generalmente es un conjunto de perros normalmente... Una raza especial. Una raza especial. Vale. Es decir, fundamentalmente es el podenco, podenco de talla grande, el cruzado que llamamos, el valdueza, que es un perro que actualmente se le ha considerado ya como raza, los naveños, es decir, una serie de perros que... Tú llevas 40 años en el mundo de la reala. Sí, llevo 40 años en el mundo de la reala. Bueno, pues, tenemos que hacer mención para pedir un análisis también a nuestros invitados sobre las concentraciones que tuvieron lugar en muchos puntos de España y concretamente en Castilla-La Mancha, en las cinco capitales de provincia, el pasado domingo 15 de abril, aquí hay personas que estuvieron allí presentes, los lemas estaban bastante claros, estamos hartos, dicen los cazadores, de que se nos insulte, se nos criminalice, que confundan las piezas de caza con las mascotas o animales sometidos a la domesticación, son un millón de federados, más familias y todos los que viven de la industria cinegética que se declaran víctimas del yugo ecologista y animalista. Alrededor de 150.000 manifestantes en todo el país salieron a la calle pidiendo respeto ya que también es el modo de vida, ese era el lema de muchas familias en todas las comunidades autónomas del país. Protestas en la calle que han tenido apoyos destacados como la de la presidenta de la Junta de Andalucía respaldando a los cazadores andaluces de partidos como PP, PSOE y Ciudadanos en otras ciudades y comunidades donde se llevaron a cabo el pasado domingo miles de personas en la capital aquí en Toledo y en Castilla y la Mancha también se dieron cita para defender el papel que juega la caza en la conservación y dinamización del mundo rural. Carmen, ¿ahí estuviste? En Toledo. Estuve en Toledo, estuve con mi familia, estuve con amigas que no eran cazadoras y yo os voy a contar que yo estuve convencidísima en esa manifestación porque efectivamente he sufrido mis propias carnes el acoso a través de las redes, tuve que desaparecer de Facebook durante años, he vuelto a retomar ahora y... Hay bastante odio. Sí, mucho. Fíjate, a mí lo que más me dolió fue que pusieron la foto de mi hijo con un amigo con unas piezas de caza en una página pidiendo la abolición, llamándoles a los chiquillos de todo y luego ya la emprendieron conmigo con palabras gruesas y al final acabaron amenazándome, me amenazaron, me dejaron anotar en el paralelo del coche, los cotos de caza arden, el tuyo puede arden en cualquier momento. Claro, ahí ya pensé en mi padre, digo, bueno, yo no tengo coto de caza, el coto de caza es de mi padre y no puedo hacer esto a mis hermanas y francamente acudí a un policía amigo y me dijo, mira Carmen, no hagas nada, pues no te vas a servir de nada, desaparece de las redes, tal, y luego me arrepentí mucho, fíjate, y me arrepentí mucho cuando el suceso de esta chica, la muerte en el capitán, para mí fue algo que yo creo que movió conciencia, así, movió conciencia en toda España. Carmen, ¿qué es, mira, estamos viendo imágenes, qué sensibilidad, qué sensaciones que hasta te estuve en la manifestación de Toledo? Pues en la manifestación yo lo que capté era alegría de estar todos juntos y también echando de menos a muchos que no van y que luego quieren que les saquemos las castañas del fuego, pero allí había gente de todo tipo, porque había chicos galgueros, había los de las asociaciones de los pueblos, había dueños de Coto, había dueños de Reala, en fin, era como una fiesta, luego nos fuimos a tomar el aperitivo y lo que sí quiero decir es que nosotros no odiamos a nadie, nosotros no queremos eliminar a nadie, queremos que nos dejen ejercer en libertad una actividad que es legal y reglada y que nos merecemos un respeto y ahora no es cuestión de la caza, es una cuestión de libertad, libertad. Tenemos que hacer la primera parada, yo he entre sacado muchos titulares de todos estos días, antes y después de la manifestación, que los cazadores piden respeto a la caza y al colectivo, que existe maltrato, como dice Carmen, permanente en redes sociales y también en medios de comunicación, que se está traspasando la línea de la realidad y la lógica, atacando, como hemos dicho, con el odio, lo que más les molesta es lo de utilizar la palabra asesinato, ellos dicen, siempre se basan los cazadores en que el hombre está arraigado al ecosistema y a cazar para sobrevivir desde que el mundo se creó, por tanto, siguen apostando por un recurso natural y ético y además subrayan que la caza está regulada, que no puede cazar cualquiera y que España es el país con mayor legislación cinegética de Europa, ya que hay órdenes de veda en 18 comunidades, ya que en Ceuta también se cazan. Luego seguiremos hablando, primera pausa aquí en el Braserillo, seguimos debatiendo hoy el Braserillo de la Caza. El Braserillo de la Caza monográfico en este martes en un día muy especial contando con invitados que tienen todos ellos que ver con este apasionante para muchos mundo cinegético de la caza en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Juan José Pastrana, veterinario, existen 33.000 cotos en este país y un plan técnico que regula esta actividad. También los cazadores, antes lo decíamos, mantienen que si no hubiera caza sería un disparate con problemas de superpoblación aplastante ya que el jabalí está llegando a áreas urbanas. Cazar estas especies, dicen los cazadores, que controlaría los accidentes, por ejemplo, de tráfico. En la agricultura, restringiendo la caza, el ecosistema se está viendo también muy afectado por la falta de actividad cinegética. Digo, son todos argumentos de los cazadores y la proliferación tan conocida de plagas de conejos que podrían solventarse. Incluso dicen también las asociaciones de cazadores con acciones de caza controlada dando autorización para abatir las piezas de las áreas rurales, agrícolas y ganaderas. Es decir, ¿es una manera de equilibrar la convivencia y el ecosistema de la naturaleza mantener la caza? La caza es fundamental. Nosotros estamos habituados a disponer de una serie de beneficios en nuestro entorno, de tener unas autopistas, de tener un ferrocarril, de poder conducir libremente por unas carreteras, de tener unas plantaciones, de tener nuestros cultivos. Si no existe una regulación de las poblaciones, todo esto se vendría al traste. Lo que no puede ser es que multitud de jabalíes afloren en las ciudades dormitorios del entorno de Madrid. Lo que no puede ser es que los conejos estén comiendo los almendros, lo que no puede ser es que la tuberculosis avance tremendamente y suponga un riesgo sanitario en toda Europa, especialmente en España. Es más, si no existiera la caza que a mi juicio mata pocos animales, ¿tendría que intervenir el ejército? Es básico, fundamental. Fernando Amor, ya levantaba la mano y también ecologistas en acción. Adelante. No levantaba la mano al caer del... A los argumentos de los cazadores. A la cuestión de los conejos que tú mencionabas y que tú también has mencionado. Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, sabes que hay una orden de emergencia cinegética que está en vigor, con lo cual se pueden cazar conejos todo el año. El problema yo creo que va más allá de eso. Además, ha sido hablar de los conejos y la aparición como cuando le da la luz en larga. Es que es importante, pero ya me vinculo con otra cosa. No solamente porque ahora se puedan cazar los conejos en cualquier fecha del año para tratar de regular esa superpoblación que hay, sino porque también el problema es que en muchos casos los depredadores no existen en determinadas zonas. Y es importante que también en la naturaleza haya un equilibrio. Hay un equilibrio para que el único depredador no sea el hombre, porque a veces el hombre no da abasto, como es el tema del caso de los conejos. Posiblemente si hubiese más zorros, que muchas veces se han aliquilado, pues a lo mejor tampoco había tantos conejos. Y ahora se le hagan de ecologistas en acción. Se da incluso a veces la circunstancia de que el mismo Coto que pide cazar más conejos porque hay superpoblación de conejos a la vez está pidiendo permiso para control de predadores y mata más zorros que nunca. El tema del equilibrio ecológico es algo muy complejo, que no depende solo de un factor. Generalizar nos puede llevar a cometer errores, pero bueno, en un debate de estas características al final hay que ir a mensajes generales. Y lo primero que hay que decir es que cuando hay un equilibrio ecológico desde luego hay una causa subyacente. La causa no suele ser la especie porque las especies se regulan solas en los ecosistemas. Cuando hay una... Sí, sí, se regulan solas si hay un depredador y hay una presa. El problema y lo ha señalado Fernando es que en muchas ocasiones hemos eliminado a los depredadores y por cierto muchas veces ha sido la propia caza quien ha eliminado a esos depredadores. Y termino muy brevemente. Cuando se dice que la caza equilibra el medio natural, hombre, pues yo lanzo solo una pregunta. ¿Cómo se puede entender que por ejemplo en el tema del jabalí que estamos diciendo que hay muchos jabalís se siga permitiendo cebar jabalís en los cotos de caza porque se les está cebando con maíz, con pienso, con plantaciones o que se permita que siga habiendo cotos intensivos de jabalí donde se traen jabalís en jaulas y se sueltan para cazarlos? Es decir, o hay muchos jabalís o hay pocos. Si hay muchos tendremos que ser nosotros los primeros que evitemos el que haya más jabalís. A partir de ahí con más conocimiento de causa podremos valorar en qué forma la caza puede ser una herramienta de gestión que hasta ahora salvo yo diría que casi ningún caso quería poner la excepción por curarme en salud pero todavía no conozco ningún caso de todos estos que estamos hablando en el que simplemente el uso de la escopeta te haya evitado una plaga. Carmen Mazzaray y luego Pastrana. Vamos a ver esto del conejo yo no soy bióloga yo no soy veterinario pero yo sí paso muchas horas en el campo veo mucho el daño en las siembras en los almendros en los olivos entonces en esto se ha producido un fenómeno que a vez de reconocer porque es que es así se hizo un plan de recuperación del conejo de monte en el 2009 me parece recordar y en este plan de recuperación del conejo de monte el conejo existía una serie de zonas donde estaba el conejo y ahí ya se prohibió el control de depredadores se mataban pocos zorros para recuperar el conejo de monte ¿qué pasó? que el conejo se ha ido de esas zonas y se ha ido a las llanuras que el problema donde había conejos ya no hay conejos porque se los han comido las zorras entonces los conejos donde están es donde no hay zorras pero una zorra no hace un vivar no hace perdóname por favor que yo no te he interrumpido una zorra no hace un vivar en la llanura de la mesa de Ocaña ni en la sagra allí no hay depredación de zorras no señor el problema no hay depredación de zorra me vas a perdonar pero yo estoy muy enterada de este tema de este tema sé que yo soy bastante especialista se han movido todas esas poblaciones de conejos allí porque no tienen la presión de la depredación ¿qué ocurre? los conejos no cogen las maletas o entren como las otras ¿sabes qué pasa? que los conejos una pareja de conejos puede tener al año 60 descendientes en esas zonas donde están bien comidos también ha levantado crían muchísimo más que en la zona de Montoya que además no tienen ninguna presión de los depredadores el problema es que ahí en esas zonas Fernando se autoriza cuando son estas zonas de emergencia a cazar únicamente con capillo es que se prohibió la caza de el conejo a toro suelto y yo no veo ninguna razón científica el conejo a toro suelto efectivamente es que es zona de seguridad hay conces circulando no se puede expitar un coche vamos a ver yo no estoy hablando de las carreteras estoy hablando de la mesa bueno voy a acabar voy a acabar diciendo que no se permitió cazar los conejos con escopeta y los cazadores no tuvimos nada que ver nada más que los conejos con capillo el agricultor tenía que pagar para eliminar esa plaga y sin embargo le hubiera salido baratísimo que fuéramos los cazadores y pagáramos por una jornada de caza de caza para eliminar esos conejos pero eso no se nos permitió ha hablado de jabalíes si el alcalde de los conejos quería hacer una puntualización quiero puntuar Miguel Ángel que dices que la escopeta nos sirve como regularización vamos a ver en mi zona nosotros no tenemos caza mayor o sea perdón caza menor es la mayoría caza mayor si no fuera por la escopeta o por el rifle no hay manera de poderlo regular y eso te lo dice una persona que no soy cazador pero he ido a muchas monterías a muchas monterías y si no es de esta manera no se puede regular mira el mayor defensor del ecosistema el mayor el mayor defensor del campo es el cazador y la gente que vive de la caza y eso te lo puedo garantizar porque yo he ido una preguntita muy corta en navalucillos no se da de comer a los jabalís en navalucillos no se ponen cebaderos para hacer los aguardos de caza no se siembra para que haya más jabalís no 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 perdona no 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 además te puedo dar nombres concretos de fincas de fincas yo te puedo garantizar no hay vallados que no permiten a los jabalís moverse para utilizar alimento en unos sitios y en otros diferentes es que te voy a decir una cosa hay fincas particulares que están en su derecho ¿cuántos globos hay en navalucillos? ninguno por eso te estoy diciendo si no existe la escopeta no se mantiene Juan Manuel Rodríguez ¿por qué siempre he escuchado eso de que el mejor ecologista es el cazador? evidentemente bueno dentro de sus círculos de cazadores dentro de los círculos yo pienso que el cazador es aquella persona que cuida el entorno es decir no destruimos el entorno nos estáisando en la culpa de que somos unos destructores yo lo comentaba y lo comentaba al principio del programa fuera de él que evidentemente yo el día 21 de febrero cogí mis perros los metí en su perrera tienen su espacio de recreo pero no salen al campo pero si estoy lamentablemente viendo en el campo cuando salgo a él porque tengo que gestionar fincas y hacer cosas como este señor que va a comerse la tortilla empieza niño y estamos en época de cría están poniendo las corzas están poniendo las ciervas estamos molestando al campo he estado ya harto de ver y obviamente el alcalde lo sabrá también en su pueblo como en todos estos señores con las motos de triar con los cuas por mitad destrozando el campo es decir el cabrero no hacemos eso conservamos el campo pero lo de la moto también lo damos de comer lo de la moto también lo damos de comer si yo creo que damos de comer damos de comer damos de comer a los animales para hacer aguardos bueno relativo relativo la ley antigua lo prohibía pero nosotros cuidamos la ley antigua del 93 es mejor que la que tenemos en el 2015 y de la que hemos sacado ahora Juan José Pastrana seguramente estamos más de acuerdo en más cosas de las que nos parecen interviene Juan José vamos a ver yo lo que lo primero que quería hacer es replicar a Miguel Ángel Hernández al respecto de las coletillas que está lanzando de que en muchos cotos se alimenta artificialmente a los jabalíes o que están en cerramientos donde hay una superpoblación vamos a ver todos los cotos tienen que estar sometidos a un plan técnico de caza si el plan técnico de caza se ejecuta en condiciones tiene que mantenerse un equilibrio en el ecosistema que allí exista es decir tiene que haber una densidad correcta de animales en una superficie determinada esta densidad va a venir determinada por los animales que ese ecosistema sea capaz de mantener por sí mismos si existe una superpoblación es la administración la que debe denunciarlo y los agentes forestales que tan preocupados están por si un señor con un motosierra poda mal una encina deberían estar más encima de esta situación y obligar al dueño del coto a que restrinja el número de animales no como en muchísimos cotos que lo único que ves es el cantorral de la sierra donde hace unos años había un paisaje de monte precioso eso lo primero lo segundo los cerramientos están muy regulados si por cerramiento entendemos una granja cinegética has de saber que en las granjas cinegéticas están sometidas a un control a un control de población emitimos una serie de informes semestrales a las oficinas comarcales agrarias informando del número de animales y ejecutamos el plan nacional de saneamiento frente a la enfermedad de Eulieski y frente a otra serie de enfermedades además por nuestra cuenta en muchísimas ocasiones animales enfermos o animales que se abaten por cualquier circunstancia les realizamos una necropsia para informarnos e informar a la propiedad de las posibles enfermedades que allí hay Miguel Ángel yo creo que como tú que somos técnicos los dos pues somos firmes valedores de la ortodoxia en la gestión en los cotos de caza hay unos planes que ahora se llaman de ordenación cinegética que lo lógico y lo normal es que esos planes respondieran a la realidad del coto y que lo lógico y lo normal es que el gestor del coto lo ejecutara conforme a ese plan el problema es que entre el papel y el campo hay una gran distancia pues entonces el problema no lo tiene el cazador el problema es de la administración que no sabe responder ante la necesidad pero esto es como quien defrauda Hacienda el primer culpable es el que defrauda luego vendrá el inspector a vigilar y a multarnos si defraudamos pero si el cazador es responsable y el cazador es el primer valedor de la buena gestión cinegética tendrá que ser el propio cazador el que se autorregule muchas veces a nosotros se nos dice no nos hace falta legislación cinegética porque el cazador como se dice aquí es el primer ecologista el primer defensor del medio ambiente el primero que va a defender la caza y el primero que lo va a hacer bien hombre a mí me pasa como conductor para que no pensemos que quiero lanzar un mensaje sectorizado yo también conduzco de maravilla pero me ponen unas leyes unas normas un canal de conducir una renovación y tengo que cumplir con todo en la caza eso se sobrepasa por la realidad permanentemente y la prueba las plagas si se gestionaría bien la caza no habría plagas el marco legal que tú propones es un marco de superpoblación el marco al que debería llegarse es a un marco de control de una densidad correcta tú estás hablando de una cantidad de animales tremenda porque me da miedo me da pena porque no quiero matar a Bambi y lo que los cazadores pretenden es un control cinegético correcto para que ese ecosistema sobreviva se ha hablado de enfermedades voy a aportar un dato de hace unas semanas muy pocas semanas es una noticia que llegaba de la comisión europea habla de la peste africana la comisión europea ha mostrado su profunda preocupación por el avance de la peste porcina africana debido al aumento de la población de jabalíes que trasladan la infección por toda Europa esta es una patología que de llegar a España originaría una hecatombe de la economía del sector porcino español tanto por la mortandad que produciría como por el desplome del comercio y la exportación y los técnicos de la comisión europea han concluido que ante la falta de recursos la única manera de controlar esta y otras enfermedades esto está acogido del portal de la comisión europea de controlar esta y otras enfermedades como esta peste porcina africana de la fauna silvestre combatirlo sería la caza ya que es necesario abatir jabalíes para disminuir su sobrepoblación ¿estás de acuerdo con esto? creo que más sobrepoblación de cerdos en las granjas en las macrogranjas que no se mueven que están ahí en las criaturitas a verlas venir ¿por qué dice esto la comisión europea? bueno a ver la comisión europea para empezar nos tiene muy habituados a lanzar estos mensajes alarmistas que nos ponen a todos los pelos de punta no sabemos si podemos comer chorizo o no podemos comer chorizo si tenemos que hacernos todos vegetarianos o si tenemos que no sé yo muy bien o sea periódicamente no sé muy bien con qué finalidad porque se me escapa venimos con este tipo de mensajes luego se generan unos conflictos enormes leas el caso de las vacas locas y las consecuencias que tuvo tanto para la ganadería como para la naturaleza al retirar del campo una gran cantidad de ganado del que se alimentaban las aves carroñeras y todo eso se hace sin ningún criterio y sin una valoración global de los impactos en este caso habrá que estudiarlo evidentemente pero estamos en lo de siempre nos fijamos en el medio ambiente que es al final el que lo paga todo habrá que ver de dónde ha venido esa peste porcina africana quién la ha traído y de qué manera porque no creo que haya sido un jabalí cruzando por el estrecho de Gibraltar probablemente haya venido un cambio otro tema para no ir divagando para ir centrando el debate vamos a ir a la economía Carmen quiere decir algo para concluir la neurona que me queda me la quemáis vamos a ver he oído una cosa que a mí me ha alarmado y has dicho lo siguiente dice porque tú y yo que somos técnicos y por tanto valedores de la ortodoxia pero bueno vamos a ver yo soy cazadora yo no soy técnica yo soy valedora de la ortodoxia porque yo como cazadora tengo mi ética yo amo al campo tú has hablado de la caza como opción la caza para mí no es ocio la caza para mí es un modo de vida porque la caza no se resume en el lance la caza es estar en el campo es patear el campo es conocer al animal es querer al animal es saber sus creencias es ver sus ciclos vitales es cuidarlos es cuando nacen esas polladas de perdices seguirlos es hacer los cuenteos de los padres de las perdices en lo que estoy yo todas estas tardes pateándome el campo es esfuerzo es dedicación es amor la caza es vida eso es lo que quiere decir bueno pues muy bien contra el sentimiento no se puede luchar contra el sentimiento no se puede luchar yo lo único que le digo que tengo los mismos sentimientos con ella con una pequeña diferencia yo también hago todas esas observaciones y arro el campo la única diferencia es que yo no pego un tiro a lo que veo le pego un tiro de cámara de fotos ferrando mora bueno bueno yo te voy a trazar nos movemos con consignas vamos a ver eso es eso es eso es eso es eso es que son estupendas para el que nos está oyendo pero el que yo al que me está oyendo para la cara es que es que entonces es la sociedad en la que vivimos son consignas que al final nos dividen en los buenos y los malos pero no en esto de la caza es en todo lo que es políticamente no es políticamente correcto mira vamos a ver yo a los animales les hago fotos exactamente igual que tú pero te voy a decir no lo digo yo porque yo no soy nadie lo dijo un filósofo importantísimo como fue Ortega Gasset que dijo que en la caza y en el amor sin posesión no hay victoria es verdad que hablando de pasiones y de amores y como vamos a hablar de economía enseguida hablaremos también de pasiones Fernando muy breve antes de entrar en otro punto del debate muy interesante tan breve que la discordia veo la coincidencia que es lo más curioso de todo esto yo creo que vamos a ver en el mundo de la caza hay un cierto prejuicio hacia los ecologistas y lo digo yo que no soy ni cazador ni soy ecologista y en el mundo de los ecologistas hay ciertos prejuicios contra los cazadores o soy las dos cosas y en el mundo de los ecologistas pasa lo mismo con los cazadores y yo creo que como en todo creo que hay ecologistas y ecologistas y cazadores y cazadores como en todo hay buenos y eso es verdad no hay más radicales y menos radicales dentro de los cazadores hay furtivos que luego hablaremos de ellos que aman la naturaleza y la cuidan y hay malos cazadores que evidentemente están jugando a otra cosa y en el campo de los ecologistas también hay a veces perversión respecto de lo que debe ser la realidad pero lo que no podemos hacer es buscar el enemigo en el que está enfrente yo creo que es un error por eso cuando nos toca a los políticos tratar de conciliar no nos entienden ni los unos ni los otros Fernando déjalo ahora esa parte emocional que aparecerá porque tenemos que hablar de la caza como fuente de economía no vamos a divagar mucho vamos a eso ya hemos conocido en las introducciones de nuestros contertulios los distintos puntos de vista que tienen y algunos hacían alusión como el alcalde de los nabalucillos a la riqueza económica que supone la caza en muchas zonas de la región y de la provincia la gran mayoría define la actividad como una industria supone millones de euros en sectores como la hostelería la hospedería alojamientos turismo una fuente de negocio con miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos y si hablamos de quien caza relacionado con esa parte emocional de Carmen de Miguel Ángel e incluso de Fernando está constatado que caza el más rico y el más pobre y de todas las ideologías y doctrinas y tendencias políticas es algo así como la semana santa es una afición transversal sin olvidar que España pues es un país turístico cazador ya que hay muchos extranjeros que eligen España para sus cacerías tanto de caza menor como mayor firmas de caza y complementos cifras de ingresos por esta actividad la economía alcalde de los navalucillos que ya conocemos en el mundo de la caza para su pueblo es absolutamente vital hombre Jesús claro que es vital bueno arrancamos ya te he dicho de forma directa al ayuntamiento y luego de forma indirecta de esos siete cotos de caza de esos seis cotos de caza perdón que son directamente desde el ayuntamiento pues ahí están los guardas que están directamente bueno pues trabajando y ganando transporte hemos dicho alojamiento alojamientos pues hay 14 casas rurales que dependen si una cosa usted convive conviven perfectamente los navalucillos el senderismo si alguien ha hablado de las motos también se hace duro y la caza perfectamente si si vamos a ver eso eso en una zona como navalucillos y caballeros claro como bien puntuabas antes existen los planes técnicos de caza y los planes técnicos de caza regulan todo si se hacen bien pues cuando va a haber una montería con 15 días de antelación está obligado a ponerse en el tablón de anuncios del ayuntamiento que parte es en la que se va a cazar y ahí no se tiene no se debe de entrar y al llegar a una montería se encuentran las señales de peligro estamos en una montería o sea es compatible es compatible completamente compatible y de hecho en los navalucillos ha sido en una época difícil en la que incluso se cazaba en la parte que teníamos en el parque nacional de cabañeros fue compatible aquello se solucionó y bueno hemos cometido y conviven toda la gente que quiere disfrutar de diferente manera en el campo que también es otra fuente de ingresos para navalucillos el senderismo el mundo rural el turismo rural pero hay que partir Jesús que mucha gente de los que nos visitan a los navalucillos las han conocido como yo he dicho antes porque han venido incluso de montería han venido a cazar han venido a pasar el día de montería y luego han dicho ¿por qué no voy a venir yo con mi familia o con mis amigos a visitar el chorro o cualquiera de las zonas del parque nacional? Juanma Rodríguez la economía en el mundo de la caza es vital es un negocio es una industria bueno últimamente la fundación Artemisan ha hecho un estudio y concretamente se presentó a la consejería y el 1,8% del PIB de Castilla-La Mancha lo genera la caza yo creo que ya he dicho bastante extranjeros mucha gente que viene a conocer muy bien evidentemente mira está el aeropuerto de Ciudad Real que está avergando una cantidad de vuelos sobre el tema de incluso Botín hizo un aeropuerto con ese tema para extranjeros muchos ruso muchos francés sobre todo a monterías incluso porque estoy cazando con ellos todo el año estamos hablando de Provincia de Toledo y Castilla-La Mancha pero bueno luego lo extrapolamos a España Castilla-La Mancha es la que más se lleve Pastrana la economía dentro también de tu aspecto veterinario y sanitario si vamos a ver la economía yo creo que es lo que mueve el mundo en este caso es lo que mueve la caza pero también ¿y qué aporta la caza al mundo? ¿qué aporta la caza al mundo? la caza es el sostén de muchísimas de estas poblaciones pero también en muchas ocasiones es el comienzo de su muerte estamos ahora mismo en unos momentos de crisis quizá pasándola dice Rajoy pero ahí estamos inmersos en la época de Bonanza fue cuando el boom de las monterías yo conozco mucha gente muchos mucha gente de clase media baja que pedía sus préstamos para ir de montería a lo largo de toda la campaña eso se pasó esto llevó a que la caza la pieza a abatir se revalorizara muchísimo para el propietario de las fincas tener 100 animales a abatir era mejor que tener 50 se comenzó una superpoblación en las fincas cuando vino la crisis el propietario de la finca que no estaba tan en crisis como el cazador quería seguir manteniendo manteniendo sus ventas y sus ingresos se suspendieron muchas monterías se dieron menos monterías monterías con menos caché este menos caché hizo mayor superpoblación de las fincas y esos son los resultados ahora mismo de que muchas fincas estén asoladas se haya desaparecido el monte y ya se ha reciclado la casa después del boom de la burbuja ahí es donde yo quiero llegar a parar meter animales en una finca como decía antes Miguel Ángel es fácil es muy sencillo lo difícil es meter el monte si lo has destrozado ese no va a aparecer nunca más no he hablado de un sector bueno me acaban de mandar un mensaje a estas horas de la noche ya un taxidermista que también es un un sector importante muy importante y los guarnicioneros bueno en definitiva la economía te va a tocar ahora después y a Fernando también después de la publicidad en este monográfico dedicado a la caza en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo encendiendo el braserillo que siempre los braserillos también han estado y la lumbre presenten muchas cacerías y monterías de Castilla-La Mancha y de Toledo estamos hablando de la economía vinculada a lo cinegético a la caza en la provincia lo que supone lo que genera la caza la importancia y bueno tiene que hablar Carmen Basarán Fernando Mora y Miguel Ángel Hernández Carmen dentro del apartado de economía ¿qué destacarías? yo dentro del apartado de economía para dar los datos técnicos que tengo aquí delante la evaluación del impacto económico social de la caza en Castilla-La Mancha bueno ya he hablado de ella Juanma pero yo puedo deciros que la caza generó 57 millones de euros de retornos fiscales en Castilla-La Mancha para las arcas públicas 57 millones de euros dado que el presupuesto anual del gasto público destinado a la caza fue de 11,4 millones por cada un euro de este gasto se generaron 3,5 de recaudación así como 52 euros de gasto realizado por el sector privado es decir esta es una parte pequeña luego tenemos generamos también con licencias pagamos licencias lo que tenemos perro como ha dicho el pagamos veterinario el tema de asidermistas es importante los guarnicioneros los armeros la ropa también oye pues a mi me gusta ir mona a cazar pues porque no y llevar unas botas buenas y un buen paraguas y un buen impermeable y luego muy importante también los coches el sector de automóvil las gasolineras pues llenamos el depósito es que en fin es que es un abanico económico el que genera la caza que es inabarcable tomamos aperitivo cenamos comemos cuando vamos normalmente vamos con amigos y como vamos con amigos una reunión social donde paramos a desayunar en un pueblo en el otro compramos las magdalenas que son buenísimas y ya todos lo sabemos paramos en nosotros otro sitio navidad porque en este sitio hacen un roscón de reyes en fin yo creo que los cazadores damos mucho dinero sin embargo las asociaciones ecologistas cuestan dinero al estado porque cobran del estado nosotros los cazadores no tienen subvenciones no, no, no vamos a ver yo yo como cazadora me gasto mi dinero en cazar y yo no sé si las asociaciones de los pueblos pero yo creo que poquitísimo de todas formas eso es un misterio porque yo muchas veces pregunto bueno pero que subvenciones se mueven y es que es un misterio porque nadie te habla del dineral que mueven todos estos proyectos de ecologistas nación pero lo que tengo claro es que a mí el campo y a muchos dueños de coto y a muchos cazadores nos cuesta dinero ponemos el dinero y hay otros que el campo es una excusa para llenarse el bolsillo eso es una realidad señores eso no se puede cambiar aporto un dato más más de un millón de cazadores en España federados licencias de armas se calcula un poco más de un millón 130.000 licencias en Castilla-La Mancha más que otras actividades deportivas más de 6.000 cotos en la región y más del 90% del terreno rústico está dedicado en Castilla-La Mancha a la caza Miguel Ángel Hernández de ecologistas en acción todas esas cifras hay luces y sombras pero lo primero yo le lanzaría una pregunta a Carmen ya que conoce también las cuentas de ecologistas en acción no, no, no es un misterio es que es tan transparente que es un cero absoluto de subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha a asociaciones no solo ecologistas y de Europa déjale que termine vamos a ver estamos hablando de Castilla-La Mancha Europa ecologistas en acción cero absoluto también el único dinero que recibe ecologistas en acción es el 90% del trabajo voluntario yo estoy aquí hoy si no cobra estoy aquí de mi dinero y no cobro de ecologistas en acción bueno pero no hablemos entonces de lo que no conocemos y no comparemos porque hay muchos tópicos hemos salido a manifestarnos pidiendo respeto pero también hay que pedir respeto para los demás y hay que ser riguroso todos estos datos de que estamos en el debate en el punto importante del tema si la economía si la caza genera de verdad economía hombre todas las actividades generan economía la construcción de guillotinas en la Francia de la revolución francesa también generaba economía y yo no presentaba el groserío en aquel momento en cualquier caso no deja de ser un comentario un poco demagógico y lo reconozco y por lo tanto cualquier actividad genera economía y eso hay que reconocerlo lo que hay que ver son las cifras y si también se genera un impacto negativo sobre las cifras lo primero hasta este año no hemos tenido un estudio sobre la economía de la caza creo que estamos todos de acuerdo en la única referencia que había era en la página web de la junta una referencia muy vaga a los dineros de la caza pero hasta ahora no ha habido un estudio yo lo que sí quiero preguntar es porque este estudio no se lo hemos encargado a la universidad de Castilla-La Mancha y se lo hemos entregado a una asociación privada de cazadores en el que está la federación de caza están asociaciones de productores de caza está la asociación nacional de la caza y no hay ninguna institución científica entonces y además les hemos dado un contrato a dedo mira eso sí es dar dinero lo ha hecho Deloitte lo ha hecho Deloitte lo ha hecho la fundación Artemisa no perdón lo ha hecho Deloitte luego se lo habrán encargado a Deloitte que es una gran auditoría que se anticipó muy bien a la crisis económica y financiera y nos ayudó a todos los ciudadanos a superarla gracias a su a su gran a su gran profesionalidad pero termino con esto centrándonos en 18.000 euros de dinero público dados a dedo a la fundación Artemisa ese es el aval que tienen los dineros de la caza y con esto no quiero decir que por supuesto la caza genere economía no pongo ninguna duda los datos que ha dado el ayuntamiento de Navarro porque son de libro son de manual pero si uno echa cuentas y he preguntado a muchos alcaldes porque claro es que al final en este mundo de la infoxicación en que todo el mundo manejamos datos un poco de oídas o de tal y actuamos con prejuicio al final hay que preguntar yo te voy a decir a los alcaldes vecinos tuyos no voy a dar el nombre porque los voy a comprometer pero me han venido a decir lo siguiente que un tercio de los vecinos durante un tercio del año consiguen un tercio de los jornales en ese año es decir lo que le aporta al pueblo es un 27avo de su actividad económica que no voy a decir que sea poco que seguro que es mucho porque en estos tiempos que corren de escasez cualquier aportación cualquier aportación es importante fundamental y más para un ayuntamiento o para un servicio económico pero que las cifras son relativas y también hay que compararlo con otras actividades que generan mucha economía José Ángel Pereyepes a ver Miguel Ángel con un céntimo que se genere en ese pueblo le tenemos que dejar porque solo es un céntimo vamos a ver la economía no, 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 no estoy diciendo por supuesto que no hay que dejar el dinero el dinero que se pueda generar alrededor de Alcázar siempre con el máximo respeto en todos los sectores hay muchos sectores claro es que la caza de Sí y Jesús en nuestro municipio en nuestra comarca genera no solo de forma directa sino de forma indirecta como bien has dicho antes el tema el tema conductores, perros es que es muy extenso la línea es muchísimo y así es cierto vamos a ver Navalucillos los fotógrafos de la naturaleza tienen ahora mismo unos 2.200 habitantes de jubilados de colegios es el mínimo igual que la actividad de la caja cada día es menor y hay menos licencias porque eso es un hecho estadístico concluyo déjale que concluya pero es otro tema diferente si vamos a que en Navalucillos ahora mismo hay 6 cotos de caza y hay 5 familias todo el año viviendo pues si dices bueno al final son 5 familias son importantes esas 5 familias pero son importantes que de esos 32 monterías de esas 32 monterías a razón de 12.000 euros cada montería de costes que van en jornales eso se queda en los Navalucillos igual que se queda en los Navalucillos se queda en todos los pueblos incluso de esos alcaldes compañeros Juan Manuel en ventas con Peña Agriera en tu pueblo también se queda algo ¿no? Ventas hay un problema pero Ventas fue un pueblo importante en su día en cuanto a caza aporta otro dato más fue importantísimo de hecho yo decía que cuando se pagaba la caza en Ventas tocaba la lotería claro yo controlabilizaba más o menos 300 cazadores diarios en el pueblo 300 cazadores diarios 300 cazadores a los conejos el conejo era terrible ventas uno de los mejores cotos que haya existido que eran 300 bocadillos 300 cañas 300 barra de pan y al caer esa economía Juan Manuel ha caído ha caído ventas tiene una reacción muy importante de ventas con Peña Aguilera al caer esa economía también ha caído la economía del pueblo y le ha pasado lo mismo a Llévenez y le ha pasado lo mismo a Piedra Buena y estoy quitando pueblo importante que la economía le ha caído porque la caza ha caído y ellos no se han podido reinventar como decía Miguel Ángel en aportar senderismo en bruta en turismo rural ¿qué aporta el senderismo? yo pregunto ¿qué aporta? yo soy senderista te lo puedo decir ¿qué aporta? pues aporta alojamientos en casas rurales lo mismo que un cazador la única diferencia es que no disparamos pero vamos a las casas rurales a esas 14 casas rurales que has dicho habría que ver cuándo han empezado a crecer esas casas rurales en Avalucidio si ha sido antes o después de estar en el Parque Nacional aporta el restaurante aporta lo mismo si es que vivimos igual que un cazador vamos a entrar luego vas a tener el tiempo también de muchas consideraciones de forma más general pero Fernando Morán yo creo que tenéis un problema todos ¿cuál es el problema? que tienen que convivir más bueno Fernando porque porque yo se acompaño yo desarmada yo se acompaño yo no soy cazador estuve el otro día en el chorro y comí en los navalucillos le hice algo de gasto y conviven perfectamente los que van al chorro y seguro que conviven perfectamente los unos con los otros perfectamente lo que lo que ahora habrá que haber tirado la temporada me lo cuando está la temporada no tan bien Fernando me lo apuntaba Juan José Pastrana que comentaba antes con él yo creo que todo tiene tiene que tener todo un equilibrio por eso a lo mejor son importantes los ecologistas aunque los cazadores no lo vean tan importante hablando de economía economía sí, sí, sí pero no exigiva la economía ¿verdad? porque ese equilibrio es el que hace que no se monetarice la caza solamente sea todo dinero porque si todo en la caza es dinero hemos acabado con la caza primero esa ficción hemos acabado con la caza y entonces por tanto yo creo que tenemos que centrar el tiro y nunca mejor dicho en ese sentido pero yo creo que Castilla-La Mancha que es un referente de turismo cinegético yo creo que es importante y eso lo debemos cultivar pero evidentemente compatibilizándolo con el respeto al medio ambiente lo que decías antes el PIB representa el 1,7 del PIB en los datos del 2016 que son los últimos que tienen y 634 millones de euros ¿vale? representa la caza y a su vez son el 28% del PIB agrario de Castilla-La Mancha que tiene un peso importante en una región como la nuestra pero es que además son 23.550 puestos de trabajo ¿eh? que también es importante luego por todas estas cosas hay que valorarlos y como tú decías 57 millones de euros de retornos fiscales bueno y esto significa evidentemente no solamente empleo en el ámbito de la hostelería el retorno fiscal que también representa algo importante el tema de la educación también hay sensibilización respecto de lo que es la naturaleza para muchos cazadores seguramente hay muchos que no o hay algunos que no pero la inmensa mayoría yo creo que son muy sensibles a la naturaleza otros lo que decía antes lo que pretenden es monetarizarlo todo y claro cuando todo se monetariza no se hace economía lo que se hace es depredación y por eso hay que tener mucho cuidado yo sin ser cazador he estado muchos años dedicándome a esto de la voz a realizar narrar locutar documentales Miguel Ángel algo que a mí me apasiona y que he conocido España a través de los documentales y lo que siempre me sorprendía de España era Cantábrico Cordillera Cantábrica Castilla-La Mancha todos los parajes que ofrece España es que lo que hay aquí no lo hay en ningún sitio del mundo los parajes tan bonitos y extraordinarios que tiene España de eso no hemos hablado la gente viene a cazar en España porque somos el territorio de la caza en muchos lugares desde Gredos hasta el norte el sureste cualquier parte de nuestro país es un lugar privilegiado para que otros cacen eso hay que tenerlo en cuenta bueno vamos a hablar de la ley de caza en Castilla-La Mancha y va a tomar la palabra precisamente Fernando Mora porque una vez modificada votada y ratificada en las cortes de Castilla-La Mancha esta ley que dice el gobierno de la región que es más social ha creado un término entre los cazadores y partidos como el Partido Popular que ya la denomina la ley anticaza de Castilla-La Mancha al pleno de las cortes llegaron nueve enmiendas del Partido Popular que fueron rechazadas las enmiendas de Podemos que estaban encaminadas a elevar la edad mínima a los 16 años también fueron rechazadas el Partido Popular manifestó que esta ley la que tenemos ahora de hace muy poco tiempo era una hoja de ruta para cargarse la caza en la región el consejero de Agricultura siempre ha mantenido que ha hablado con todos los sectores implicados que fomenta la caza social pero mientras la mesa de las cortes aprobaba el pasado mes esa modificación de la ley de caza la mesa de la caza de Castilla-La Mancha compuesta por las principales organizaciones del sector cinegético de nuestra región Federación de Caza Proca Ática incluso Asaja y la Federación de Galgos junto con otras expusieron 15 razones para rechazar esta ley que consideran Fernando Mora una reforma ideológica pues yo creo que no pues ellos creen que sí sinceramente yo creo que no yo lo he dicho al principio no es fácil conciliar posturas no es fácil conciliar posturas son tan legítimas las reivindicaciones de los cazadores como de aquellos que no lo son de los ecologistas evidentemente el gobierno no es un gobierno de cazadores ni es un gobierno de ecologistas es un gobierno que tiene que conciliar diferentes visiones de la realidad y eso hace que unos u otros pues puedan entender que les perjudica de una manera u otra yo creo que esta esta ley lo dice bien el consejero cuando dice que la ley es más social que la anterior por varias razones primero se restauran los cotos sociales de caza que se habían quitado en su momento dejaron de existir los cotos sociales de caza el tema de la licencia de caza por ejemplo para los mayores de 65 años es gratuito y de pesca y de pesca también pero bueno como estamos hablando de la caza hablamos de la caza eso también hace que haya un sector más importante que se incorpore no hemos aceptado la enmienda de Podemos que pretendía elevar la edad para poder cazar a los 16 a los 16 años por varias razones usted dijo que era absurdo Fernando Mora ha afirmado que es absurdo elevar la edad mínima hasta los 16 años como propone Podemos mientras el reglamento estatal de licencia de armas es que está bien claro es que está bien claro es decir o sea que un chaval de 14 años puede tener una arma porque el reglamento de armas así lo permite y resulta que no que no puede cazar no creo que sea ese no creo que sea ese problema una ley social es la que tenemos ahora según el gobierno yo creo que mucho más social yo creo que mucho más social mucho más participativa mucho más participativa posibilita que mucha más gente pueda incorporarse al sector de la caza también yo creo que también es una ley que preserva también más el medio ambiente que también es muy importante por eso hablábamos de conciliar es más respetuosa con ese medio ambiente pero también es respetuosa con la fauna con la sanidad con la sanidad animal que también está incorporado en la nueva ley pero porque hay elementos muy importantes en ese ámbito y bueno yo creo que cosas que no has dicho mira fernando por ejemplo la mesa regional que agrupa a cantidades de asociaciones cinegéticas de cazadores de caceros como decían en mi pueblo ha escribido varios motivos no más strana por los que la ley no debió aprobarse o reformarse como es el hecho de poner en riesgo una modalidad como son las esperas a los jabalíes las esperas a jabalíes cuyos argumentos de la consejería para avalar su continuidad no comparten ningún jurídico de España por ejemplo que hay mucha inseguridad jurídica atribuciones excesivas a los agentes medioambientales la prohibición de cazar en parques eólicos hay muchos cotos en Castilla-La Mancha que están en parques eólicos la ampliación de las zonas de reserva la prohibición del calibre 22 la sobreprotección a los animales asilvestrados la persecución a los cotos comerciales o la prohibición de la caza en los cerramientos interiores y ya para terminar también se eleva exponencialmente el régimen sancionador ahora se duplica las cuantías también en las sanciones así que las faltas graves pasan de 3.000 a 6.000 y las muy graves de 30.000 a 60.000 pero no tendrá que ser el tema de las faltas no tendrá que ser el tema de las faltas porque el que cumple la ley no tiene problemas efectivamente Pastrana analizamos esa ley de caza vamos a ver lo primero es la ley tiene que obedecer a una necesidad teníamos una ¿qué necesidad hay de cambiarla? primer punto yo la necesidad que veo es estamos transformando la sociedad en accionistas de Walt Disney tenemos nos cae muy bien Bambi y entonces a nuestros hijos les educamos en que a Bambi hay que respetarlo si matamos a Bambi chungo se nos caen todos los valores cuando realmente no le inculcamos que probablemente si limitamos la cantidad de Bambis los Bambis que haya vivirán mejor y todos nosotros tendremos un bienestar social mucho mejor yo creo que esa no es la concepción de la ley la que tú estás diciendo la concepción de la ley es una ley en la cual casi que al venado se le conceptúa como una mascota ¿dónde lo pone? no solamente donde lo pone es que tú sabes que una buena parte de la ley anterior sigue vigente por supuesto y entonces ¿qué necesidad tenemos de cambiarla? pues sencillamente porque la anterior ley fue una anterior una ley que no tuvo el consenso social ya le digo 120.000 firmas en contra de la ley la ley que en esta región ha tenido y las firmas estas no serán por personas poco documentadas bueno vamos a ver yo no me atrevería a llamar el documentado a nadie yo no me atrevería a llamar el documentado a nadie es curioso cuando hemos entrado 110 pero es que el levante 120 llevamos por 130 Fernando no se han presentado a ningún sitio escucha un momentito vamos a ver si el hombre Fernando y luego José se presentaron se presentaron se presentaron en su momento donde tendrían que presentarse que era la presidencia de la junta con el anterior gobierno pero no se trata de polemizar al respecto lo que sí que había que hacer es una ley intentando el máximo consenso esta ley la reforma se lleva negociando durante dos años y se ha negociado evidentemente con el sector de la caza pero también con los ecologistas porque no pueden estar ausentes o si tienen que estar ausentes pregunto yo creo que no tienen que estar ausentes entonces por qué los cazadores estáis tan en contra de esta ley que tú llamas anti-caza yo lo llamo porque yo la veo que es efectivamente una reforma ideológica que ha habido ha sido motivada por el cautiverio parlamentario a los que están sometidos los del PSOE claro para gobernar están gobernando con el grupo claro entonces un cautiverio parlamentario han tenido que ceder porque hay una cosa muy importante que ha hecho Pastrana que ha dicho él ¿qué necesidad había de cambiar? pues claro vamos a ver una ley la de Cospedal que ellos llaman ley Cospedal que nace en el 2015 esta ley nace en el 2015 por si os creéis que ha habido tiempo suficiente para valorar si esa ley es buena o es mala no lo ha habido es que ni siquiera la hemos ensayado una pregunta Carmen ¿había necesidad de esa ley? no la hay te pregunto ¿había necesidad de esa ley? pues sí que la había porque entonces esa ley entonces sí que tenemos más carencias si había que regular porque fíjate tenemos una ley antigua y había que meter en la ley de caza una serie concretamente para que los espectadores lo tengan en cuenta ¿qué es lo que más te molesta de esa ley? no sé la espera de los jabalíes a mí las espera de los jabalíes los caminos públicos he sido aficionadísima a la espera del jabalí ahora por desgracia estoy muy sorda y es una afición que he tenido que ir abandonando poco a poco eso me molesta mucho y luego esto estoy hablando como Carmen Basarán no como representante de ATE y ahora como sí como trampera sí puedo decir que hay una cosa muy peculiar en esta ley que es lo de los perros y los católicos de estrados vi un estudio fantástico que os recomiendo que leáis en este mes en el trofeo que escribe Juan Pascual es porque fijaros es un disparate el cuento una anécdota que en una isla de Oceanía al alfarero se le escapa la gata y la gata una gata parida en seis meses se acabó prácticamente con una especie endémica una vendémica de la isla bueno pues yo digo yo que soy defensora de la predis roja yo digo que uno de los animales más dañinos que tiene en nuestro campo es el gato asilestrado y hay que defender nuestra pieza emblemática no es el jabalí no es el venado es la perdiz roja salvaje ¿quién la defiende? ¿quién defiende la perdiz? pues la perdiz el pollo perdiz tiene pues mi padre porque mi padre no ha soltado un animal de fuera del campo jamás perdiendo muchísimo dinero ha sido un romántico de la perdiz roja y esos pollitos de perdiz que empezamos a ver la perdiz con 18 pollos a los dos días tienen 8 pero el siguiente tienen 4 porque tienen una cantidad de predadores uno de los más importantes mora son los gatos el estado fíjate este señor dice y acabo que se acabaría el problema fijaros que cosa tan sencilla poniendo el cascabel al gato y es verdad esos gatos que se escapan les ponen un cascabel y eso ya les impide cazar de los cortes intensivos y de los cuarteles de caja comercial por favor que eso no te contamina la situación alcalde estoy hablando de los gatos perdón pero por qué no hablas de vuestro sector porque no sois autocríticos alguna vez por favor no hay derecho que alguien no me gusta que porque es que a miguel ángel le dais constantemente la palabra no le estoy dando la palabra tengo un director que te va a cerrar que eres tú que se va a pintar y el pingarillo me va diciendo el tiempo que intervenís cada uno de los contertulios y además hay algunos que hablan menos porque otros cogen mala palabra josé ángel pérez llepes alcalde don avalucillo estaba hablando de la ley de caza cuáles o cuáles son los puntos que más os molestan bueno pues yo hablo ahora mismo como representante de una administración local has dicho antes fernando que se ha tenido en cuenta has hablado con asociaciones y demás para llevar a cabo esta reforma que se ha hecho de la ley se ha hablado con los ayuntamientos porque nos incumbe la reforma en la que habéis metido que será será de nuestra incumbencia la recogida de los animales silvestrados cómo vamos a hacer eso los ayuntamientos son los que cómo vamos a hacer eso tú explícame porque antigua y matilde que es perdón me confundo con tu hermana carmen cuántos aguaciles tienen aguaciles hemos tenido dos y en los pueblos policía pero no lo que digo porque una de las partes de la ley precisamente habla que son los ayuntamientos pequeños grandes los que se tienen que dedicar a recoger esos animales eso es un problema eso es un gran problema y supongo que el fontanero de allí el destrita el desmantelimiento hace de todo en el pueblo es que ahora mismo hay una empresa a través de la diputación de Toledo que te recoge los animales pero una vez que le tienes recogido o sea tú ya le tienes que tener sujeto y ahora tú me dices a mí cuando vaya una persona andando tranquilamente de paseo por el campo y se encuentre un animal silestrado tiene que llamar al ayuntamiento lo primero el ayuntamiento ya tiene que tener un servicio a las 24 horas del día esa es la primera porque si no a ver cómo recoges y luego dónde tienes ese animal cómo le das unos cuidados y cómo le coges y cómo le manejas tendremos que pero todo eso lleva unos costes pero todo eso lleva unos costes y si se ha tenido no, no si se ha tenido en cuenta por parte de no, no si se ha tenido en cuenta a todas las asociaciones a grupos ecologistas a los ayuntamientos también por supuesto y no se ha tenido en cuenta vamos a rematar a la vuelta de la publicidad no quería utilizar la palabra rematar en un programa como este pero Carmen estoy intentando repartir los tiempos y no es fácil no, lo que pasa es que él salta demasiado que a lo mejor vosotros mira Juan Manuel que tranquilo y Pastrana que está tranquilo está abierto el debate y los micrófonos abiertos para que vosotros podáis intervenir en cualquier momento seguimos con la ley de caza pero luego vamos a hablar de especies y de ecosistema de medio ambiente aquí en este especial en este monográfico dedicado a la caza en Teletoredo en el Braserillo apasionante debate y que despierta pasiones encendidas también esto de la caza la afición la gran afición ya me cuesta hasta decir delante de Miguel Ángel Hernández si hay gran afición o no porque él lo duda bueno pues estamos hablando de ese punto de la ley de caza antes de introducir otro tema más en el debate otro asunto más importante en este monográfico de la caza hoy en Teletoledo bueno pues el alcalde de los navalucidos hablaba de que ahora se tienen que hacer cargo uno de los puntos de la caza de la gestión también y recogida de animales asilvestrados incluso que para ello sería otro problema añadido estando las economías de los pueblos como están Miguel Ángel habéis sido parte importante de esa ley se os pidió también bastante bueno además he leído muchas cosas sobre Miguel Ángel Hernández como precisamente portavoz y miembro que ratificó esa ley de la que no sé si estará satisfecho si al final consiguió lo que quería su asociación en esta sociedad nunca hay victorias completas y tal vez sería incluso mala noticia que un determinado colectivo se impusería sobre el resto vivimos en una sociedad que es múltiple que tiene que dar cabida a todos los sectores independientemente de las posiciones más ideológicas o menos ideológicas que uno defienda pues a la hora de la verdad también hay que ser práctico un esfuerzo que hicimos por ejemplo en Ecologistas de Nación y en la plataforma contra la ley de caza de Cospedal fue intentar dejar al margen el debate que se dice ideológico de caza sí o caza no eso es algo que la sociedad tendrá que discutir y se irá evolucionando como con el tema de los toros o con otros temas que son polémicos hoy en día a día de hoy la caza es una realidad sobre el territorio hay un contexto legal en el que se tiene que mover y en base a eso hay que legislar ¿qué pasó en la legislatura anterior? que sobre esa base se hizo una caza al servicio de un solo sector que es el cinegético sin atender las alegaciones y las peticiones del resto de los sectores no hubo ese debate y bueno pues aplicó una mayoría parlamentaria y se hizo una ley que era mucho peor que la del 93 o sea la comparación es odiosa pero es así el ejemplo es el de las sanciones que hemos dicho aquí ¿cómo se puede entender que en el siglo XXI rebajemos a la mitad las sanciones que había en el siglo XX o sea o estamos en contra de las actividades ilegales de la caza o estamos a favor si estamos en contra vamos a penalizarlas ¿cómo interpreta cuando los cazadores dicen que esta es una ley ideológica reformada ideológicamente anti caza? no lo entiendo porque para empezar si fuera anti caza sería se prohíbe la caza en Castilla-La Mancha ahí es donde estaría la ideología ¿usted sabe cómo definió el señor Llorente el diputado de Podemos de los dos que tiene uno de ellos es el vicepresidente el señor Llorente en las cortes regionales de Castilla-La Mancha de los cazadores ¿lo sabe? no lo recuerdo muy bien definió a los cazadores en las cortes como esto está en el libro de sesiones una minoría de la población que se divertía matando maltratando y masacrando animales silvestres o criados para tal fin y decía el señor Llorente de Podemos que la caza para los que ocupan la vicepresidencia bueno para el señor de la vicepresidencia del gobierno de Castilla-La Mancha para esta gente dice que no sirve para gestionar la fauna ni para controlar de manera efectiva las superpoblaciones de especies energéticas Juan Manuel he visto una palabra de criados y salvajes un poco extraño ¿no? vamos a ver la caza hablamos de la ley hablamos de la ley bueno hablamos de la ley si te digo la ley uno de los problemas que va a tener esta ley le voy a decir ahora mismo es el famoso artículo que dice que hay que descargar un arma cuando tengas una persona a 50 metros ¿por qué? porque es un problemón impresionante es decir que a 50 metros cuando venga el dominguero el dominguero el cazador o un senderista tiene que descargar el arma cuando esté a 50 metros eso va a generar problemas todos los días ¿por qué? porque es una forma de meterme y decir ahora me voy esta caza de suyo voy a hacerle la puñeta para que no cace bueno o de que en una montería se acerque un grupo de personas y quieran reventar ya ha ocurrido ya ha ocurrido ya ha ocurrido pero es que eso está verdadero en Galicia en Málaga el otro día es que eso ahora mismo estaba regulado perfectamente porque están obligados los cotos de caza a poner una señalización en la que dice prohibido pues está entonces no hay problema con los 50 metros de seguridad pero Miguel Ángel tampoco es que no es necesario poner los 50 metros según la estadística porque según la estadística los accidentes de caza desgraciadamente se han producido entre los propios cazadores y dentro de la montería pero todavía no sé con seteros no ha habido muertes de seteros en Ávila pero no tengo yo tengo el dato de que en España no ha habido ninguna muerte pero en los informes de las noticias y de los informativos no he leído ninguna muerte solo por actividades cinegéticas dentro de la recolector de seta el año ahora mismo no me acuerdo fue hace 3 o 4 años pero Miguel Ángel es que se saltaría la barrera o la señalización que pone porque están obligados mira Miguel Ángel te voy a decir una cosa yo he ido a trabajar a las monterías he ido de guía de perreros yo y te pones delante de las armas y no hay persona que tenga más miedo que lo que vaya a salir que una persona que tiene un arma delante todos los cazadores aseguran antes o sea no te pienses que los cazadores son gente iluminada que están deseando que se mueva una mata para pegar un tiro no porque saben que al otro lado puede haber personas yo he estado ahí y la gente y la gente la gente que tiene un arma en la mano tienen mucho miedo porque al final son humanos y el que va a salir y le pueden pagar un tiro es un humano y tienen miedo hasta de matar a un perro de matar a un perro y tú lo sabes perfectamente tienen mucho miedo esta persona es llorar con un arma que han matado a un perro llorar y decirle bueno pues llegar al perro y decirle alcalde tiene que hablar Fernando Mora y además quería contestarle también al alcalde se me van acumulando cosas para contestar con lo cual ya no me acuerdo ley de caza lo que suele ocurrir el asilvestramiento el tema del asilvestramiento el tema de que bueno que los ayuntamientos tienen la obligación de cazar no es de ahora eso no es de ahora no es de ahora ni en población ni en municipio no es de ahora posiblemente tiene más problemas el ayuntamiento de Toledo con las palomas con los gatos o con los perros sueltos que el ayuntamiento de los navalucillos seguramente bastante más hasta en proporción hasta en proporción y eso y esa labor es una labor municipal no es una labor abstracta tú antes hablabas de los mapaches ¿vale? y decías que cazáis mapaches con trampa ¿verdad? aquí no se prohíbe cazar a los gatos y a los perros asilvestrados con trampa evidentemente no entiendo porque el cazador cuando va a cazar no va a cazar un gato ni va a cazar un perro no va a cazar va a cazar un conejo va a cazar un venado va a cazar entonces por tanto hay que acabar con eso y luego un tema evidentemente de concienciación que también todas las administraciones tienen su responsabilidad y es que evidentemente las mascotas son para cuidarlas si es que se tiene mascota y si no no se tiene mascota ¿vale? no, no es que eso es un tema de concienciación importante lo que no se puede decir es que una ley es inválida porque dice que no se puede cazar ni perros ni gatos asilvestrados no creo que sea la cuestión cuando resulta es decir que todos reconocemos que hay mapaches y tú dices ¿cómo los vamos a cazar? lo que hacemos es cazarlos con trampa por lo mismo entonces yo creo que ahí está claro el otro tema que tú estabas planteando muy breve por favor que estamos en la recta siempre me dicen muy breve adelante a todos ya te lo digo a ti pero a veces no salimos de contexto dice esto ¿dónde ha pasado? no, en Málaga ¿dónde ha pasado esto? en Ávila en Segovia en usted que estamos avalando de la ley de Castilla-La Mancha ¿vale? entonces yo en resumen voy a decir una cosa y es que la ley de caza actual no es una ley anti caza en absoluto en absoluto que haya gente interesada en vender ese producto que hay gente que no está de acuerdo no, no, no y porque políticamente porque el Partido Popular no estaba en tan desacuerdo pero políticamente al PSOE no estaban los argumentos de Podemos señor Mora vamos a ver los argumentos de Podemos es que le ha admitido desde el Partido Popular que le ha admitido una enmienda más que al PP al PP se le han admitido cuatro y a Podemos cinco ¿vale? la enmienda que ha metido Podemos era una enmienda ya pactada por vosotros es que no vamos a ver como una enmienda que hemos pactado con vosotros o sea que también las leyes se hacen en la medida de lo posible pactando pero desde luego esta ley no es una ley anti caza en absoluto cuando se ponga en práctica y estemos rodando con ella veremos que no es una ley anti caza y lo que ha pretendido es conciliar conciliar posturas para que también un sector de la población se pueda sentir cómodo y ya os vuelvo a repetir creo que los cazadores y los ecologistas os tenéis que entender más porque en el fondo en el fondo estoy trabajando para lo mismo pero Fernando la mesa la mesa de la caza de Castilla-La Mancha son muchos grupos encima de la mesa de los verdaderos problemas yo no digo que no sean muchos grupos pero también te digo una cosa muchos grupos y asaja relaciones de perros de galgos pero yo te digo una cosa y porque no me he traído una carta infumable que mandó alguien del partido popular con la idea de intoxicar desde el primer momento y yo desde luego no voy a entrar por esas pero yo creo que hay que racionalizar las cosas vamos a ver que esta ley no es una ley anti caza y que la ley no os gusta no, no, lo van a comprobar los cazadores que no es una ley anti caza estamos en la meta final y por favor la brevedad se lo pido a todos o sea y además ya voy a sacar un cartel o sea no me diga Fernando Mora quiero a todo el mundo Carmen terminamos con la ley contigo porque quiero hablar de especies y de los protagonistas que son los animales esos que están ahí detrás en las pantallas yo solamente quiero hacer un inciso a Mora que no es ninguna corrección solamente añadir a lo que él ha dicho que efectivamente hablando de los asilvestrados de lo de las capturas de mapaches y es que la comunidad de Madrid se está permitido tú estás pasando te entra un mapache estás con tu escopeta y tú ese mapache lo puedes matar perfectamente o una cotorra argentina entonces en Castilla-La Mancha recorrer a los tribunales claro claro pero es que vamos a ver es que tú estás cazando te entraba un gato asilvestrado y eso es un anticaza esto es lo que antiguamente se llamaba en el campo los anticaza pero no centremos en el gato asilvestrado hay muchos puntos más de la ley que te están encendiendo es que me ensayo ahí porque ahora estoy con las perdices y veo que los pollitos se ven tantísimos tantísimos enemigos que el gato asilvestrado te parece que hablamos de las especies va a hablar Juanjo Pastrana porque además él estaba hablando de todo lo relativo a especies y ecosistemas la caza son las preguntas que dejo para el final la caza es una amenaza es conservacionista como actividad legal respeta el medio ambiente es compatible con la gestión sostenible en el ámbito rural no había dudas en cuanto a lo que representaba la caza para las especies y el ecosistema y la actividad sostenible de una actividad legal y regulada que prima el respeto al medio y hablando de especies perdices que dice Carmen Basarán jabalíes venados caza menor caza mayor Juanjo Pastrana es una amenaza para estos protagonistas tan preciados no en absoluto la caza no a ver está claro que en nuestra comunidad autónoma tenemos unas figuras relevantes en la en la caza mayor y en la caza menor y por supuesto existe personal poco concienciado con este equilibrio que ha introducido a lo largo de los años otras especies que al final se han hecho pseudoautótonas como puede ser muflones en determinadas zonas en fin pero son son especies muy controladas que tampoco tienen una superpoblación y que actualmente existe un equilibrio con ellos y no son en ningún caso una alarma ni un desajuste poblacional con nuestras especies estrellas más allá de todo lo que hemos hablado de economía tú como veterinario profesional trabajas para las fincas pero también trabajas dentro del mundo de la veterinaria con las vacas y con muchas cosas más no eliminarías la caza no en absoluto por dios a mí lo que me lo que me llama la atención es que dentro de este debate que tenemos aquí es la poca transversalidad que estamos generando es decir nos estábamos centrando en que tú eres más feo que yo y no sé qué historia porque yo propuse no sé qué no sé yo es que no entro quiero decir conozco a cazadores de derechas conozco a cazadores de izquierdas y no se no se montan estas películas de yo propuse tú propusiste en muchas ocasiones todos estos todas estas diferencias vienen como estábamos comentando con Fernando en el recreo como consecuencia de un humanismo mal entendido que él dice que no porque sí que es verdad que el perro y el gato han convivido en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales pero tú has dicho lo de humanizar lo que no es humano es decir también he oído a cazadores que dicen bueno no a cazadores he oído a gente de ecologistas animalistas que dicen que bueno que hay que humanizar a estos a estos animales y pregunto yo al igual que los humanos tenemos derechos supongo que estos estos nuevos animales humanizados tendrán que tener obligaciones ¿no? exactamente yo no yo no conozco a ninguno que pague impuestos no conozco a ninguno que pague impuestos y es más lo que tenemos que hacer es restringirlos porque esos bichos sí que van en contra del ecosistema esos sí que van en detrimento de todo del sector de la economía de las especies protegidas de todo y vuelvo a repetir es un humanismo malentendido es mucho más maltrato yo considero que realmente es maltrato tener un husky siberiano en un piso de Toledo eso es maltrato Miguel Ángel Hernández de especies y ecosistema una parte importante estamos ya en los últimos seis minutos bueno pues yo creo que está bastante claro que el modelo de actividad energética que tenemos ahora no está dando soluciones a esa ecuación que debería ser el mantenimiento de los equilibrios ecológicos ahora mismo está actuando como un factor precisamente de desequilibrio y lo hace de la mano de una transformación aquí lo hemos hablado el modelo de actividad energética en el paleolítico no es el modelo ahora el modelo que hay ahora es un modelo en el que prima lo comercial priva el sacarle un beneficio económico es algo que le damos más 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 importancia y en el que además hay que recordar que somos muchos porque en el paleolítico éramos pocos y si lo vemos en términos biológicos como depredadores éramos pocos y teníamos un equilibrio con ese entorno ahora somos muchos realmente la especie plaga somos nosotros y cualquier cosa que hagamos multiplicada por la cantidad de personas que somos pues tiene un impacto enorme ir pensando un titular cada uno nada un titular de 15 segundos caza sí caza no porque parque nacional de cabañeros ha dicho usted miguel ángel hernández que cabañeros tiene que ser un parque nacional con todas las letras y mayúsculas y no mayúsculas que se permita cazar en cabañeros eso es un anacronismo y hay una parte tú como presidente José ángel del patronato del parque nacional de cabañeros hay que anunciar a la gente que no sepa que los terrenos públicos del parque de cabañeros no se caza ahora mismo pero en los privados porque hay fincas privadas sí pero se va a prohibir en el año 2020 dentro de dos años esto va en detrimento de los propietarios que va a suponer desde su punto de vista alcalde que no se pueda cazar en esas fincas de cabañeros pues eso va a suponer pues que a lo mejor algún algún propietario de esa finca se plantee el mantener o no mantener esa finca porque las fincas yo creo que todo esto tenemos que partir lo primero que el parque nacional de cabañeros y en eso yo creo que hemos coincidido algunas veces la asociación ecologista en concreto contigo hemos coincidido se creó mal creado porque se dijo se hace aquí independientemente en fincas particulares en fincas de ayuntamientos y eso hemos coincidido muchas veces en que no se hizo así fue una una expropiación encubierta se dijo se hace por aquí se cogen esta finca particular sin contar con ellos y no contar con ellos y ahora se les va a imponer porque así lo impone Europa el que no puedan cazar pues mira nosotros en cuanto al ayuntamiento las 1800 hectáreas que correspondían y que tanta lata nos dieron los ecologistas en que tenían que dejarse de cazar pues bueno se las cedimos al ministerio para que no se cazaran ellas pero sabéis cuánto ha pagado el organismo autónomo por no cazar en los parques nacionales cuánto lleva hasta la fecha más de 14 millones de euros Miguel Ángel y los que quedan por pagar cabañeros nada muy breve muy breve no yo creo que está claro hay que recordar que parques nacionales en España no llega al 4% de la superficie por lo tanto el que una actividad que ya en la ley de parques nacionales se establecía como incompatible con la conservación de ese espacio pues se retire pues yo creo que es algo que va de suyo habrá que echar cuenta las lástimas que no se hicieron en su momento he rescatado la noticia de hace bastante tiempo cuando gobernaba en España don José Luis Rodríguez Zapatero y era el caso de la actual presidenta del partido socialista doña Cristina Narbona quien siendo ministra de medio ambiente con Rodríguez Zapatero consiguió sacar a la calle a medio millón de cazadores y defensores de la actividad venatoria por las limitaciones que en aquel gobierno las limitaciones que imponía su ley de patrimonio natural y biodiversidad el ataque de la caza o a la caza le costó el puesto a la ministra Narbona por aquel entonces entre otras muchas cosas no sé si yo creo que esa no es la historia bueno esa es la historia que precisamente rescato de varios medios de comunicación de aquella época 800.000 cazadores dudo que en una manifestación un millón no no 800.000 un millón de licencias otra cosa es que cacen dudo que hubiera medio millón en una manifestación vamos eso no lo consigue ningún colectivo en ningún ámbito no lo están consiguiendo ni los pesionistas que tienen más razones para quejarse los colectivos los colectivos marcan la de la prevención es libre sí pero bueno la policía y los ayuntamientos cuando hay manifestaciones una y otra nadie se pone de acuerdo no está de acuerdo Juan Manuel Rodríguez un titular caza sí caza no tu punto de vista como profesional yo pienso que caza sí evidentemente ¿y por qué? sí ¿por qué? porque aparte de que es un equilibrio y ha salido el tema del parque de cabañeros y yo voy a preguntar ¿qué va a pasar en cabañeros después del año 2020 con el ecosistema? José Ángel Pérez Llepez caza sí caza sí porque hace que en los municipios en los que se caza se desarrollen económicamente socialmente y turísticamente Miguel Ángel Hernández ecologistas de nación como se está desarrollando ahora solo se puede decir que no la caza es una caza intensiva que no mira hacia el entorno que se privilegia por las administraciones y por los colectivos que la apoyan y así lo único que conseguimos es hacer más daño al medio ambiente y a otras actividades económicas también es muy difícil responder a una pregunta sí o no y que no te permitan matizar se van a meter ustedes con la pesca también con la pesca de invasoras para hacer otro monográfico de la pesca también hombre las invasoras lógicamente que retirarás del medio natural estamos todo el mundo de acuerdo ¿qué me pasará? yo no voy a poder ser breve me vas a permitir un poquito más la caza es absolutamente necesaria para el medio ambiente respecto a cabañeros quiero decir que cabañeros está implantado en terrenos particulares que cabañeros es tal y como lo conocemos gracias a que particulares de su bolsillo señor Aznar con un crédito de la herida hizo esto que llamamos el serenguete castellano manchego lo hizo desbrozando porque así no era cabañeros cabañeros eran fincas particulares ¿por qué no se hizo el parque en fincas públicas? ¿por qué no se hizo en los estados del duque? se lo encontraron hecho por los cazadores pues la caza para mí es vida la caza para mí es vida la caza para mí es una forma de vida la caza es encuentro entre las familias la caza es riqueza en fin la caza es naturaleza y estoy orgullosa de ser cazadora y de ser descendiente de los que pintaron Altamira eso es lo que puedo decir Fernando Mora yo también soy descendiente de los que pintaron Altamira los del gotele ¿no? sí con el gotele estamos muy pasados de tiempo yo creo que titular la caza sí la caza tiene que ser compatible evidentemente con el respeto al medio ambiente no se debe esquilmar ni monetarizar la caza yo creo que es un buen recurso económico pero no puede todo orientarse al dinero a ganar dinero tiene que tiene que compatibilizarse claramente y tenemos una ley que hace esto hace compatible la caza y vamos a comprobar que esta ley hace posible la caza y además es compatible con el medio ambiente que es lo que de alguna manera concilia a ambos sectores Juanjo Pastrara déjanos una reflexión tranquila bueno la caza yo considero que es necesaria a todas luces necesaria para mantener el bienestar social que concebimos actualmente eso sí debemos llevar a cabo y ejecutar radicalmente lo que son los planes técnicos de caza a favor de mantener y de preservar el ecosistema manteniendo una densidad correcta de poblaciones en las fincas que en definitiva son las que van a parar muchísimas zoonosis que tenemos declaradas actualmente como pueden ser la tuberculosis y que nos van a ayudar para lo que decías la información alarmante que viene desde Europa a parar la transmisión de la peste porcina africana que puede el jabalí no haber sido el que la ha introducido en España pero sí el que la difunde manera de pararlo controlemos la caza es la primera vez que hemos realizado un braserillo monográfico sobre un asunto de interés y haremos más sobre los temas que a usted y a mí nos interesan hoy la caza fuente de riqueza para algunos de economía pero también fuente de controversia ha sido la protagonista hoy hemos querido tener presentes a representantes de diversos sectores a los que agradezco enormemente que haya estado con nosotros al alcalde de don Avalucillo José Ángel Pérez Llepez Carmen Basarán Juan Manuel Rodríguez Realero de 40 años Miguel Ángel Hernández de Ecologistas de Nación Fernando Mora diputado en cortes de Castilla-La Mancha Juanjo Pastrana veterinario a todos de verdad les agradezco mucho este programa seguro que se habrán quedado muchas cosas en la mente que podremos desarrollar en otros momentos enseguida más cosas aquí en Teleto pero ya saben ustedes habrán sacado sus conclusiones no podrán estar todos aquí representados en el mundo de la caza una actividad que aglutina un número grupo un grupo inmenso de personas y que hoy hemos querido tener aquí casi representados a todos muchísimas gracias dentro de 7 días nos encontramos aquí en el Brasarillo hasta entonces que sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!